saluditos a todos bienvenido a nuestro canal en esta ocasión tenemos el super proyectado son vigentes tenemos que sacar el t-top del bote para que lo vean por última vez como yo digo aquí está y ya me meto lo van a mirar y lo van a ver sin t-top esto entiendo que no es muy difícil lo que tiene son cuatro tornillos arriba cuatro tornillos en los costados los tornillos de las patas y entiendo yo pues desconectar los accesorios las luces y eventualmente sacarlo para afuera así que nada mi gente voy a entretener un ratito aquí una vez termine verdad de sacar todos los tornillos que lo haya sacado afuera les dejo saber by the way el t-top se puede utilizar en otro bote o sea lo voy a cambiar por dos razones específicamente como ustedes vieron ya tiene una soldadura aquí y una que se le hizo en la parte de arriba consecuencia de eso o sea porque sucedió según el muchacho que me lo va a trabajar estos títos que están construidos para que se le ponga solamente el tordo y en mi caso personal pues ustedes saben que por los equipos que tengo etcétera etcétera pues yo uso necesito batería para poder recargar los equipos etcétera etcétera y yo le tengo una placa suave en el techo se la voy a mostrar esa placa suave en el techo se la ven ahí en la parte de arriba la ven ahí por decirlo así la causante de que el tito se rompa porque no está diseñado para el peso de esa placa que son aproximadamente cincuenta y cinco libras en adición a eso pues tengo las bocinitas en las esquinas que también es más peso para el tito por esa razón específicamente es que los tito se rompen porque no vienen diseñado para eso ahora la persona que me va a trabajar el tito ya teniendo los conocimientos y explicándome por qué se rompe y se va a seguir rompiendo me indica y me deja saber verdad qué es lo que vamos a hacer cómo se va a reforzar cómo se va a trabajar para que aguante todo verdad todo ese peso inclusive si bien este tubo es mucho más finito este material es finito este tubo es finito también que no es este mismo espesor y como les dije no está diseñado para aguantar todo ese peso que tiene por eso es que se me está rompiendo así que por eso lo vamos a desarmar como ya pueden ver está arreglado todo que si alguien le interesa un tito para tenerlo de fábrica está aquí lo va a tener a la venta lo vamos a dar a un precio económico así que nada mi gente vamos a estar bregando ahora con el tito vamos a desarmar y hablamos ya mis mitos vamos ya mi gente vamos a desarmar y ¡Suscríbete! 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 guánica vamos a llevar el bote por fin llegó el día así que nada mi gente por el favor de dios llegaremos a guánica eso de las nueve de la mañana estaremos dejando el bote allá y cuando lo vayamos a buscar veremos un nuevo look con su nuevo tipo así que no se vayan vamos a estar pendiente a ver cómo queda mi gente como siempre gracias por el apoyo y si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete dale like comparte se parte de esta grande aventura mi gente vamos allá llegamos que a guánica acabo de soltar el bote ahí lo están entrando y lo llevan ya para intensivo como yo digo lo llevan para el taller así que voy a entrar un momentito a dar unos detallitos y luego de esto veremos lo que es el proceso final mi gente así que vamos a ver cómo queda bueno llegó llegó el tan inesperado día mi gente vamos rumbo a guánica ahora a recoger el bote ya yo no llamo nos dijo que estaba red y así que estamos ansiosos por llegar allá a guánica y ver cómo quedó el bote con ese nuevo tito así que pendiente que ya mismito ya mismito no se vayan no se vayan bueno mente ya tenemos el bote en la casa ya lo traemos por fin ya el tito está red y mi gente como pueden ver y vamos a bregar con él pero pero el mar está bueno mi gente las condiciones están súper y pues queremos ir a navegar un ratito antes dejeje de armarlo porque es que me voy a tomar como dos días en terminar de poner todo para atrás luces bocina placa y todo lo que hay que hacer voy a bajar nuevamente todo del bote jejeje voy a prepararnos porque nos vamos a ir a navegar hoy sábado así que nada mi gente la próxima vez que nos vea vamos a estar en el agua con él así desalmadito y después de eso entonces es que vamos a bregar y armarlo así que nada mi gente con esto nos despedimos definitivamente si estás aquí en este momento viendo este vídeo y te gusta lo que estás viendo suscríbete dale like comenta dime cómo quedó ese tip top déjame saber si te gusta así que nada vamos allá mi gente no